Hola a todos y bienvenido a una serie de videos cortos organizados por la ciudad de San José con la ayuda de Opportunity Fund y Working Solutions. Me llamo Pablo Jaque y estoy aquí con Eric Rodríguez. Hoy vamos a hablar de cómo pequeños empresarios pueden acceder al capital y a los préstamos. Esperamos que esta información sea útil. Bueno, Eric, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Empezamos con una pregunta general. ¿Qué consejo le daría a un pequeño empresario que necesita dinero o que quiere recuperar al capital? Primero hay que preguntarse, ¿en qué voy a usar el dinero? Intente crear un presupuesto que explique exactamente cómo usaría el préstamo. A veces al crear un presupuesto se puede dar cuenta que no necesita tanto dinero o que necesita más que lo pensaba. Compare precios para encontrar las mejores tasas de interés, bases y condiciones también de préstamos términos para su situación actual. Si tiene un historial de crédito sólido, lo más seguro puede calificar para obtener tasas de interés, bases y condiciones de préstamos favorables. Cuando aplica para un préstamos, su puntaje de crédito, lo cual puede tener impactos negativos en su puntaje. Esto puede afectar a las tasas de interés, bases y condiciones de su préstamo. Si su crédito es limitado o su puntaje menos de excelente, déjale saber a la prestamista que pueda encontrar maneras alternativas de darle cotización de préstamos sin afectar su puntaje de crédito. Si no está seguro qué es lo mejor para usted, hay personas que pueden ayudarle, como un contador si tiene uno, o la cámara comercial loca. No se olvide que hay prestamistas alternativas que no son bancos, como cooperativas de crédito y otras organizaciones, como Kiva. Hay organizaciones que ofrecen consejos a pequeños empresarios, como instituciones financieras de desarrollo comunitario, como Working Solutions and Opportunity. Y si yo soy un pequeño empresario que está aplicando para un préstamo, ¿qué debería incluir en una solicitud exitosa? Qué buena pregunta. Lo más importante es que el uso que se le va a dar al préstamo sea claro. Esté preparado para proporcionar documentos que serán solicitados como información personal, comercial y financiera. Un préstamo también puede pedir sus declaraciones de impuestos personales del negocio, extractos bancarios y otros documentos. Es importante saber su tutorial de crédito si lo tienes. Un préstamo responsable siempre le preguntará sobre su crédito y estará preparado para escucharle y entender su situación. Si usted no sabe su historial de crédito, puede obtener un informe de crédito gratis en la página web. ¿Qué pueden hacer los pequeños empresarios si quieren recibir más ayuda o información? Pues hay muchos recursos gratis para pequeños empresarios, como servicios de consultoría y coaching empresarial, asistencia técnica, también hay talleres informativos. La biblioteca pública de Martin Luther King Jr., situada en el centro de San José, también puede ayudarle con información útil, también con talleres y citas individuales. Si cree que necesita dinero, pero no sabe cuánto necesita o cómo lo usaría, le recomendamos que hable con un consultor de negocios que puede revisar sus finanzas y ayudarle a crear un préstamo. Es posible que no necesite un préstamo. Hay varias organizaciones también que le pueden ayudar directamente. En San José le recomendamos a la Agencia Federal de Pequeños Negocios, Silicon Valley Chapter Retired Executives, y a la Agencia de Desarrollo de Pequeños Negocios. Puede obtener información sobre todas estas organizaciones en la página de pequeños empresarios en la página web de Ciudad San José. Menos mal que hay tantos recursos para ayudarle. También, ¿cómo se puede evitar estafas y préstamos con intereses muy altos? Es importante investigar a las personas. Estos pueden ser depredadores y ofrecerles préstamos que parecen sencillos y fáciles. Pero si las tasas de interés, bases y condiciones no son claras, tenga cuidado. Un procesador responsable siempre le dará una cotización y periodo de tiempo de la tasa de interés. Aquí dice la página de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, que tiene una herramienta gratis para buscar las mejores tasas de interés. Muchos prestatarios se meten en problemas cuando tratan de financiar proyectos de larga duración con préstamos por corto plazo. Muchos prestamistas de operadores ofrecen préstamos a corto plazo que acumulan intereses muy rápidamente y exigen la página a diario, por semana o cada dos semanas, en vez de prestaciones mensuales con términos anuales. Es por eso que solo puede ver la tasa diaria y mensual en vez de una tasa anual. Muchas veces, los prestamistas de operadores cambian la tasa anual y añaden tarifas adicionales. Esto puede complicar exactamente cuánto debe pagar. Por eso, es mejor obtener un préstamo con una tasa de interés anual y un pago mensual. ¿Y cómo se puede preparar para hablar con un prestamista? Pues, es importante prepararse antes de tener una conversación con un prestamista. Deber saber cuánto va a pedir, cómo lo va a usar y las finanzas de su negocio. Si ya tiene una conexión con un banco, hable con el banco antes de buscar otros prestamistas. Es posible que le puedan ofrecer una buena alternativa y otros servicios como cuenta de cheques comerciales, una línea de crédito comercial y una tarjeta de crédito comercial. O sea, si no pueden ofrecerle un buen préstamo, usted puede tener acceso a servicios que necesiten para sus necesidades comerciales. No sirvió que una prestamista debe poder comunicarle sus tasas de interés y a las bases de condiciones del préstamo sin tener que revisar su victoria de crédito. Debe estar preparado y hacer preguntas si no está claro. Le ahora tiempo a usted y a su prestamita y recibirá su dinero antes. Muchas gracias, Eric, por su ayuda y sus consejos. Para obtener más información de este equipo, incluyendo información a través de webinarios y anuncios sobre nuevas fuentes de ayuda financiera, visite la página web de la Ciudad de San José, que se ve abajo. Muchas gracias y adiós a todos. Adiós. Adiós.